Flor y Canto presenta 31 de mayo, fiesta de la visitación de la Virgen, fin de mes. Ayer celebrábamos la Santísima Trinidad, la Divina Providencia. Pongamos nuestra vida en manos de Dios, en ese Padre que nos sigue dando vida, en ese Jesús que nos sigue ofreciendo su vida y nos sigue salvando, y en el Espíritu que sigue encendiendo nuestros corazones, llenándonos del amor de Dios para que seamos testigos alegres de su amor, amándonos como hermanos. Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo primero, versos del 39 al 56. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo, santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Dos mujeres salen al encuentro, una de la otra, María e Isabel. Dos mujeres llenas de vida, llenas de Dios, donde todo en ellas es obra del Espíritu Santo. Un encuentro del que brota la felicitación y la alabanza. No podemos olvidar que el encuentro de estas dos mujeres es el encuentro de dos hijos. Juan, que salta de contento en el seno de su madre, y Jesús. Mis queridos hermanos, María hoy camina presurosa hacia nosotros, para acompañarnos a renovar nuestro sí a su Hijo Jesús. Agradecemos hoy al Señor el don de su madre, y por eso decimos, ¿Quién soy yo? Para que la madre de mi Señor venga a verme. Es así que con gozo cantamos con el salmista, el Señor ha hecho maravillas con nosotros. Y hacemos nuestro también el canto de nuestra madre. Mi alma glorifica al Señor, sí, porque el Señor actúa en nosotros, en nuestra pequeñez. Si agradecemos y cantamos el actuar de Dios con nosotros, porque ha puesto sus ojos en nosotros, y ha hecho sentir el poder misericordioso para colmarnos de sus bienes. Y así también podemos decir, María, María vive, María, quédate con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya, aleluya. Mis queridos hermanos, en medio de todo lo que hemos vivido, la Virgen nos visita para acompañarnos. Y se queda con nosotros el tiempo necesario, hasta el nacimiento de la luz y de la paz en nosotros, como lo hizo con Isabel, hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Agradezcamos este detalle del Señor para con nosotros. Con una mirada de fe, veamos el actuar salvífico del Señor, por intercesión de su madre, para nuestros hermanos y para nosotros. Como Isabel y el Bautista, saltemos de gozo por la presencia de Jesús y de María. Abramos entonces las puertas de nuestro corazón de par en par. Gocemos la visita, la presencia de María y el actuar de Dios por medio de ella. Bendiciones. Feliz fin de mayo dedicado a nuestra madre. Así es más fácil que yo lo encuentre, tú nos lo traes y nos lo das. Dichosa tú, dichosa tú que has creído. Flor y canto.